pues como les comenté en aquel en vivo solo dijo que las glorias tunden a la señorita simpatía de Merve, la concuña de Grisamina como ustedes saben Grisamina regreso a Turquía después de pasar unas vacaciones en su ciudad natal de Rosarito, Baja California en su regreso a Turquía lleva unos dulces artesanales mexicanos ya saben las típicas glorias y obleas que al ser dulces artesanales pues son un poco caros pero valen la pena porque son ricos al menos para nuestro paladar mexicano pero a la que no le gustaron para nada fue a la concuña de Gris se entiende que al ser una persona de otra cultura totalmente opuesta a la mexicana puede ser que ciertos amores y texturas no le agraden tampoco está obligada a decir que le gustaron pero hacer esas caras de repugnancia como si estuviera comiendo caca se me hizo algo de mala educación los seguidores de la pareja de youtubers se molestaron con Merve y la funaron le dijeron de todo por ejemplo estos comentarios Merve me partió el corazón con sus expresiones de desagrado a nuestros dulces típicos de México son para nosotros orgullo de dulces artesanales son de leche las glorias son de leche con hues nosotros a sus dulces y comida jamás les hacemos gestos que te den dulces enchilados y asivos no dulces de abuelas es de mala educación decir que no te gustó lo que te regalaron porque no tiene una idea de que lo trajeron del otro lado del mundo puede que a ella no le guste otros sabores porque no están acostumbrados a otros sabores pero ponerle una calificación baja es una grosería aquí en México esos dulces son caros y le gustan a mucha gente para la otra que no le eleven nada fuera de que puede o no gustarle los dulces a Merve la verdad es muy pesadita no es simpática yo coincido con el último comentario en que Merve es muy pesada y antipática y desde que se caso como que volvió muy descuidada en su persona al menos esa impresión me da cada que sale en los vídeos porque siempre anda despeinada y con pijama y que creen amigas y amigos fui de venenosa con Gris a decirle que a Merve no le habían gustado los dulces y esto me respondió pues como les comenté en aquel en vivo solo dijo que las glorias el sabor se le había hecho muy raro las barritas estas que las compré en la Walmart y ustedes que opinan de las caras de repugnancia de Merve dejen sus comentarios likes o dislikes adiós